Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Dentro del eje de normatividad con el que se rige el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Se continúan los trabajos para la armonización legislativa Para adecuar la Ley de Bienes Asegurados y Decomisados del Estado de Michoacán La Ley de Seguridad Pública del Estado Así como la Fiscalía General de Michoacán Así lo informó María de los Ángeles Yanderal Zaragoza Secretaria Técnica del Consejo al rendir un informe de labores del órgano del periodo comprendido del 21 de agosto al 17 de septiembre del presente año De acuerdo al plan de trabajo que tenemos establecido van a estar capacitados los operadores suficientes Y en cuanto a infraestructura por ejemplo si hablamos de infraestructura Lo que sabemos es que vamos a tener ya muy próximamente Incluso estarán en unos cuantos meses por inaugurarse las salas de oralidad tanto de Uruapan como de Morelia Señaló que se concluyeron 15 cursos dirigidos a los operadores de diversas dependencias estatales Hay 7 en curso y 34 más están por iniciar Los cursos serán dirigidos a mediadores, conciliadores, policía investigadora, personal penitenciario, policías preventivos, ministerios públicos, peritos, jueces y defensores públicos de Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Zamora Con información de Fátima Miranda, Informa Guasar TV